Bien amigos, pues yo soy Kepler y vamos a continuar con el nivel, tienes el capítulo 4 en Slot Get Out Vamos allá Oh, que pasa aquí, una imagen Conforme veamos en la caricatura, ahí se ve como desde lejos los ven Que endemonizan a las robosas Y vamos a continuar Mano derecha, mano derecha, se llama Diablo Nacho, dice, ¿qué crees que vas a ganar enrumpiendo aquí? Dice, eres un monstruo, no volverás a corromper a Slot nunca más, bueno, bajo terra nunca más O algo así, dice, tienes razón, soy un monstruo, pero tú eres solo un chaval ¿Quién crees que ganará este vuelo? Pues esperemos que nosotros, porque tenemos que ganar Tenemos que defender bajo tierra La combo de lugar Vamos a continuar, porque tenemos Ok, un par de combinaciones que tiene Ok, 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 decimos que se nos alcanzó a ver por las figuras de atrás Nos protegemos un poquito con el dedito Y ponemos pegada la electro Y lanzamos la ropa que está absolutamente cargada Y con esto casi lo derrotamos Tiramos la arañina, la de hielo Cargamos más arañina Casi estoy seguro que con este se muere, no No, 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 no es cierto, no es cierto Bueno, pues lo queremos, nos esperemos a que lleguen sus babosas Para después lanzarnos de nosotros Nos curamos un poco también Nos curamos un poco porque nos bajaron casi toda la sangre Tiramos Nos están dando una paredza ahora mismo Nos ponemos a la ropa cargadita, cargadita Con este se muere si lo tocamos, así que si lo tocamos ¡Muerte! Se acabaron tus demonios, Nacho Este es solo uno de los diseños de estaciones de demonización que tenemos La refinería de agua oscura convertirá a todos tus queridos babosines en diablos ¿Has perdido Shane? ¿Ok? Si, ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Digo, ¿Cómo que no? Ah... Imagínense De una babosa en la moneda Uy Uy, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cubre la... La babosa en la moneda se jugó? Y se... Se... Queda... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ocupamos... Y ver si tenemos suficiente dinero para comprar... Alguna babosa Porque... Vamos a ver si podemos usar otra babosa No me lo despeda... ¿Por qué no caiga? No me lo despeda... Esta vale 4.000... ¿Pues qué hace? No me lo despeda... ¿Esta cuánto vale? 300... 300... Enigma... 300... Enigma... Están bastante bloqueadas... Eso sí vale bien... Esto vale 300... Ya... Vamos a... Vamos a comprar mejor... Por... Puerta... Ahí... Las tenemos completas todas... así que... Vamos al siguiente nivel Op, publicidad, cerramos En el siguiente video, el siguiente nivel Como ya saben, chao